Tiene pasión por la radio desde pequeño y hoy es la voz que lidera la mañana en la comarca. Cada vez que un oyente le pide ayuda, revoluciona a la comunidad para conseguirlo. Conductor y productor, creador del jueves retro y viernes toxic. Le gusta armar y desarmar. Si no sabe algo, lo busca en YouTube. Aunque con el repulgue de las empanadas no hay caso. No le salen como le gustaría. Muy correcto. Cuando maneja no dobla en U, aunque nadie lo esté mirando. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Veo que tenés una buena investigación. Tenemos data. Buena data. Es verdad. Es verdad. Muy correcto siempre. ¿No doblás en U aunque nadie te esté mirando? No, no, no. Aunque nadie me vea. Siempre lo correcto. Un vecino correcto. Claro, sí. Y de bocinazo cuando alguien hace mal. Muchón. Me ha cascarrabia ya. Johnny, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco nervioso estar del otro lado. Es raro estar del otro lado. Hoy estás frente a las cámaras. Sí, sí. Acostumbrado a que no me vean. Pero lindo. Gracias por la invitación. No, un placer. Queríamos que estuvieras acá formando parte. Muchas gracias. Bueno, espero que les guste. Seguramente. Johnny, viniste de Trelew a conquistar la comarca. ¿Cómo fue tu llegada? Una llegada que fue un cambio de mi familia, de querer buscar un lugar más tranquilo. Yo era chico. Igual estaba terminando la secundaria en ese momento. Y bueno, fue un cambio de la ciudad acá que me encantó desde un primer momento. Capaz que a alguien de esa edad comúnmente le gusta más la ciudad, pero a mí me encantó. Y bueno, después fue arrancar, terminé la secundaria acá en Bolsón. Empecé a conocer a la gente de acá que fue también un antes y después. Venía de una escuela técnica muy fría con otras historias que no me gustaban tanto. Y acá la verdad que me gustó conocer el Bolsón y la comarca en general. Y también, una vez que estabas instalada acá, estuviste trabajando en la cooperativa del hoyo. Sí. Eso fue como un impas. Yo arranqué de operador en una radio. Que una conocida me llevó a ese lugar. A mí me encantaba siempre esto, como dijiste, desarmar cosas, el tema de la música. Pero nunca el tema de radio. Y bueno, comencé a trabajar en esa emisora un tiempo y después, bueno, necesitaba tener un ingreso mejor. Siempre el tema de medios no es muy bueno. Así que, bueno, comencé a trabajar en la cooperativa telefónica. Sí, ahí estuve atendiendo el locutorio, camiones telefónicas y reclamos, sobre todo. Ahí creo que hay un poquito de empezar a captar los reclamos de la gente. Siempre vinculado a la comunicación. Sí, sí, sí. Es como, se ve que vino, ¿eh? Porque yo nunca fui muy de hablar mucho. En realidad, en casa, vergonzoso. No me gusta que, viste, que me vean mucho. Siempre fui muy retraído. Pero en la radio encontré otra cosa. Se prende la luz y fluye. Te convertís. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Johnny, y de chiquito esta pasión por la radio. La radio que armaste en casa de mamá, que tenía poco alcance, pero ya empezaste a tener un micrófono. Bueno, fue, bueno, como empecé de operar en esa radio, que contaba que después cerró, me quedó el gusto. Me gustó operar y me armé con un micrófono elámbrico, me armé un transmisor. Y así como inició lo que hoy es paraíso, pero en un principio cubríamos 10 cuadras. Y con un Dixman, así pasaba música de los 80. Siempre fue onda retro. Un Dixman. Un Dixman. Estaban muy antiguos. No tenía ni computadora, nada. Así que con eso arrancó. Estuvo un tiempo, después empecé a trabajar en la cooperativa, con el que saqué el crédito para comprarme el primer transmisor. Que es el que hoy tenemos en el hoyo, todavía. Y bueno, ahí un montón de cosas que... Fue el inicio, ¿no? Johnny, supimos que, volviendo un poquito a tu niñez, que de chico te cargaban mucho por tu voz y por ser flaquito. Flaquito, de alguna manera, el conocido bullying, que hoy ya tenemos un poco más de información. Sí. Y hoy, sin embargo, a través de tu voz, convertiste un éxito. ¿Dónde vas? Sí. Está sonando, paraíso te levanta, está la voz de Johnny con alguna consigna atrapando a la gente. ¿Crees que eso que no te mató, entre comillas, te hizo más fuerte? Viéndolo en el tiempo, sí. Porque fue más que nada en la secundaria, por eso decía que fue un cambio. Bastante fuerte para mí en expresarme, ¿no? Uf, qué difícil. Nunca pensé que me iba a pasar esto. No pasa nada de su parte. Obviamente, cuando uno recuerda cómo logró hacer un éxito, porque hoy, paraíso, es una radio éxito, siempre remonta a lugares donde uno tuvo que atravesar todas las situaciones. Y fue eso. En la secundaria realmente me lo sufrí, porque era el constante gaste con la voz, que decía que tenía cosas que son irreproducibles hoy. Y eso me llevó a que no me animaran a hablar por teléfono. O sea, yo cuando arranqué en la radio, en esta radio que empecé a trabajar, no me animaba ni a hablar por teléfono, estaba como muy cerrado en eso. Y por eso fue como empezar a transformarlo al revés. No revertir eso. Fue un trabajo interno fuerte. Se ve que lo trabajé de alguna manera, que hoy estoy hablando solo en el micrófono. Creo que es un, no sé, yo lo veo con el tiempo y sí lo noto como una transformación interna que lo fui haciendo del día a día, porque ni siquiera lo, hoy lo veo como un trabajo, pero en ese momento fluyó así. Y de animarme a hacer cosas siempre que me hacen decir, no, primero, y animarme a hacerlo. Johnny, ¿y también trabajaste y compartiste el aire con mamá? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, eso fue, fueron muchos años también que compartimos, así arrancamos. La radio siempre fue desde la base, remarla. Y bueno, en un momento quedé solo también de la mañana, había una chica que hacía un espacio y no pudo continuar. Y bueno, continué yo, que ya me había animado a hablar, porque tardé varios años en empezar a hablar yo en la radio. En un principio solo operaba, hablaba en otras personas, yo los operaba, que siempre me gustó eso. Y un día dije, bueno, voy a probar qué pasa. Y a la noche empecé a presentar temas y bueno, me animé. A partir de ahí empecé a hacer la co-conducción a la mañana del programa y después quedé solo. Y ahí fue que un día cebando mate, le abrí el micrófono a ella, que me grababa publicidad. Y yo un poco en eso habíamos empezado a hacer cosas. Y bueno, fue un boom. Cuando la gente nos encontró en ese momento, les encantó. Porque éramos madre-hijo, o sea, así como nos veíamos. Con todo lo que eso conlleva. Sí, o teníamos puntos de vista muy distintos. Uno muy tranquilo, el otro no tan tranquilo. Así que bueno, fueron ocho años que hicimos el programa juntos. Un montón. Sí, sí, así que la verdad que fue una rinda experiencia. Esto había, yo creo que en algún momento vamos a volver a hacer algo. Pronto espero, así que como para, por lo menos cubrí ese nexo. Pasa que en un momento pasó que nos veíamos más en la radio, que dijimos, vamos a volver a encontrarnos como madre-hijo y no como solo un espacio de radio. Bueno, estábamos esas cinco horas, seis horas en el espacio y después no nos veíamos. Claro. Ya estábamos cansados de vernos y de hablarnos. Johnny, y hoy formaste tu propia familia con Marina. Contanos cómo la conociste primero. Fue a través de un amigo que trabajaba en, ella en trabajar en un local. Y bueno, así fue que empezamos a tener como un, a conocernos. Pero bueno, fue, la escribí, nos empezamos a conocer. O sea, veníamos de historias de no querer saber nada con nadie, en ese punto estábamos los dos. Y dijimos un día, bueno, vamos a comer, a ver, por lo menos como amigos. Y bueno, ahí arrancó. Dijimos, de ahí no nos separamos nunca. Hace, van a ser seis años. Y de no querer saber nada a no separarnos nunca. Pero estamos, siempre decimos, es un vínculo, la verdad que es una amistad y, bueno, relación de amor de seis años ya. Pero de estar casi 24 horas juntos. Nos separamos en todo el día. Porque trabajan juntos también. Trabajamos juntos también. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo combinan? No, no, lo llevamos re bien. Coincidimos muchísimo en todo y lo que no lo hablamos, pero es muchísimas coincidencias. La verdad que, increíble. La verdad que lo, y yo creo que para siempre. Será para siempre. Qué linda, me encanta, me encanta el amor. Y aparte con los chicos también. Claro, tienen una familia, lo que hoy se llama ensamblada. Ensamblada, ¿no? Y de chiquitos y para mí son mis hijos y nos llevamos súper bien todos. Así que fue como un cambio también para mí el, de golpe, encontrarme con familia. Claro. ¿Y cómo te ves como papá? ¿Cómo sos? Yo no sé, me dicen que bien. No sé, por lo menos los chicos sí, ellos me dicen que bien. Así que, no, yo recontento. Sí, sí, para mí son mis hijos. O sea, les doy los mismos consejos, escucho, digo cosas que me decían a mí, estoy en la misma. Me encuentro repitiendo cosas que me decían a mí y digo, ya sé cómo. ¿Como cuáles? Claro. Uy, a ver, muchas. Desde el orden, desde cosas de... Bueno, por ahí muchos consejos para la interacción con la gente. Que es lo que por ahí uno vivió y dice, bueno, no repetir y cosas por ese lado. De esto de ser también muy correcto siempre. De los buenos, qué sé yo. No sé si valores, pero bueno, sí, lo que yo puedo transmitir. En casa sos muy ordenado según pudimos saber. ¿Cómo se organiza esta familia para mantener la casa viento en popa? Bueno, eso es algo también que, bueno, entre todos. Coincidimos en eso también con Marina, en que todos aportamos un poco en colaborar, en ayudar. Y todos somos iguales en eso. Y aparte coincidimos también, los dos somos ordenados, medio rompe con eso. Así que, por suerte, si no, se complica. Y los chicos igual. Así que nos vamos delegando cosas. Nos vamos así, tipo rubeta, a ver quién le toca qué y así lo vamos haciendo. Johnny, ¿en la cocina qué onda? Más o menos. O sea, me gusta, pero no le hago tanto. ¿No? Una cuestión de, o sea, sí cuando lo hago les gusta cuando cocino, pero medio, un poco vago vengo en este último tiempo. Cuando me toca a mí, bueno, pedimos sal, pero no, me gusta. De vez en cuando le agarro la mano y empiezo a cocinar. Hago un poquito de todo. ¿Y algún plato que digas, ay, la quiero sorprender a Marina, los chicos con esto la rompo? Lo que más me piden que haga, que les gusta el sushi. ¿Ah, ese sushi? Sí. Me encanta, siempre me gustó y lo empecé a preparar. Y ahora me piden siempre y cuando, así que, no sé, a mí me gusta y les gusta. Así que, vamos a ver, hay que, hay que sepa que me diga. Pensé que me ibas a tirar una, tranqui, un pollo al horno. No, igual que asado, ponerle, no, no soy muy, sí como, pero no prepararlo. Claro, 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 es todo un ritual. Pero sí, después pastas también preparo. Mirá, Johnny, y bueno, ya 20 años haciendo radio. Tío, hoy, un éxito ya totalmente instalado. Vas a una verdulería, está Johnny con alguna consigna. Vas, bueno, me pasó, iba a la casa de mi mamá después de que cuando yo hacía radio iba a lo de mi mamá. Le digo, mamá, ¿escuchaste esta entrevista? Y estaba Johnny al palo, ni mi mamá me escuchaba a mí. ¿Cómo hacés para mantener encendida a la gente más de cuatro horas todas las mañanas? No sé, yo tampoco sé por qué en realidad es, dicen, los fenómenos no tienen explicación, dicen. Y yo cuando digo, bueno, me bancan, yo digo, me aguantan. A veces yo me canso de escucharme a mí mismo y les digo, gracias por aguantarme cinco o seis horas. Yo creo que pensando en el transcurso del tiempo, lo que siempre fue es que yo soy, me siento igual. O sea, hablamos de igual, igual. Así como yo me enojo, me puedo emocionar o me río, es lo mismo con el oyente. Y realmente me interesa lo que les pasa. Me genera empatía cuando les pasa algo bueno o algo malo. Es como, más allá de que son tantos, cada vez más. Y eso a veces también da como, no sabes hasta dónde llegás. Es como, a veces cuando llegan tantos mensajes que no puedes cumplir con todos. Y genera como algo increíble, no sé, es raro. Y después de tanto tiempo. Pero creo que paso por eso, decir que soy, así como me trago cuando hablo, saben que yo soy así. Y creo que paso por ese lado. Que no hay algo atrás, ni oculto. Nunca también, siempre fui igual desde que arranqué hasta ahora. Y trato de siempre mantenerme los pies en la tierra, como digo siempre. Y que les digo, el día que yo cambie, que me lo van a saber. Si ven que me estoy alejando, si estoy cambiando, que me lo digan. Porque no me gustaría cambiar. ¿Tenés ese miedo? Sí. Sí, porque esto de estar con tanta exposición, a veces creo que hace que uno se pueda perder del eje. O creérsela, o cambiar esa. Y yo siempre trato de mantenerme acá. Y seguir siendo humano, principalmente. Johnny, creo que un secreto de tu éxito también es que escuchás mucho a tus oyentes. Los conoces y les prestás tu corazón, si así se quiere. Porque con todas las movidas solidarias que hay, vos sos parte, dándoles esa voz, prestándole tu espacio. ¿Sos consciente de esas cosas que lográs? A veces es lo mismo, me sorprende. Pero bueno, yo desde que arranqué con mi radio, diría que fue mía, siempre fue la interacción. Me gustó de esto de a ver qué querés escuchar o empezar a esto de romper. Yo creo que también es eso de comunicarse, ¿no? Es decir, no importa cómo escribas. A mí no me importa si en un momento se escribía mucho mensaje de texto, cómo venga escrito a mí. Mientras se comuniquen, no importa. Yo no voy a juzgar cómo llega el mensaje. Que yo notaba que otros lo hacían. Digo, a mí no me gustaría que me lo hagan. No lo voy a hacer, ni me importa. Digo, mientras me escriban y yo pueda trasladar lo que necesitan, está bueno. Creo que es un servicio que uno brinda cuando está en el micrófono. Y también el hecho de estar en el aire y que te escuchen tanto, te hace tener contactos con gente que puede lograr cosas también. Y yo abuso de eso. Así como llega el mensaje del oyente, yo se lo traslado al área que me parece que tenga que llegar y empezar a presionar para que eso trate de tener, por lo menos, una respuesta. Que muchas veces pasa eso. A veces simplemente es un mensaje, una llamada, y se puede resolver un problema que está hace mucho tiempo. Y otros casos que son, como alguna de las últimas, creo que fue la más grande, que fue la de Alexis, que se logró juntar dinero para su silla de ruedas. Que creo que fue más significativo el tema para visibilizar lo que le estaba pasando. Y que, bueno, se logró la silla de ruedas, se estrabó lo que estaba en la aduana, que estaba hacía más de dos años ahí, que me enfrenté con el ministro de Salud de la provincia también, que eso ya me conocen, que todos los políticos saben que así como yo tengo buen trato, hasta cuando algo no me gusta se los digo igual. Creo que también eso a la gente es lo que me gusta, que no fallarles en eso. Si yo digo algo al micrófono y después hablo con el funcionario y me echo para atrás, creo que no está bueno. Tal cual. Tenemos que hacer un cortecito para cambiar una batería y aprovechamos nosotros a tomar agüita. Johnny, así como vos te involucrás y colaborás en situaciones solidarias como la que la recién mencionabas, que te marcó bastante, y la recordás como un proyecto quizás exitoso que se pudo concretar y tuviste que mover cielo y tierra para eso. ¿Qué otras cosas a vos te generan impotencia siendo hoy comunicador de una radio que tiene un gran alcance? Me pasa cuando no hay respuesta, en cosas sencillas, por ahí que a veces se trae que insistir tanto a veces para algo que tal vez no es tan complicado, a veces se complican cosas innecesariamente, pero me genera, sí, me da mucha impotencia cuando alguien está pasándola mal por algún X motivo, puede ser económico, puede ser de salud sobre todo, y que van a algún área y que tienen un trato que no es el mejor. Por ahí también no me gusta porque sé que hay mucho profesional que trabaja muy bien y que a veces por uno o dos termina generándose toda una catarata de descargos y de situaciones que trato, bueno, eso de balancearlo con la experiencia de mucho tiempo, tratar de no generalizar en algunas cosas. Pero eso sí me genera mucha... A veces la... Como decíamos, ¿no? Cuando el que asume un cargo o ocupa un lugar o no está capacitado, que solamente ingresa por una cuestión de reto económico o porque se le van los humos y se olvida de que la gente, que es por la gente que está ahí. Eso me genera mucha bronca. Johnny, cuando vos seguramente te toca lidiar con ya la parte personal de que no olvidar que Radio Paraíso es Jonathan Huerta, ¿sentís que han sido injustos en algún momento con vos? Sí, muchas veces. Porque creo y siempre trabajé con buenas intenciones. Nunca tuve, como a veces pasa, de armar operaciones para algún tipo de fin. Siempre fui transparente en eso. Cuando hay un tema, tratarlo con la mayor cantidad de voces posibles, dándole la posibilidad que el que opina distinto lo haga, siempre que sea con respeto. Pero veo que a veces no se puede que te tildan de cierta manera o te encasillan. Yo siempre, y cada vez que surge algún tema, me pongo intenso en remarcar que lo único que tengo como medio y como persona que está delante del micrófono es ser creíble. Si yo dejo de ser creíble, ya no me queda nada. Tengo que dedicarme a otra cosa. Porque un medio que no es creíble, no sirve. O porque trabaja y opera para alguien o porque va por una cuestión económica y entonces o tapa. Bueno, yo siempre fui de la misma manera, de ser transparente, darle la posibilidad que todos hablen. Y sí, han sido injustos en muchas oportunidades, pero fue un trabajo también desde el medio de lo profesional de trabajarlo y que no me afecte en lo personal ya. En un momento me afectaba mucho y la pasaba muy mal. ¿Y qué hacías para sentirte mejor? No, no, la pasaba mal un tiempo y en ese momento era un caos. Me ha pasado con el tema de escraches en las redes, injustamente, y encontrarme con una justicia que no te acompaña ni que nadie, no te podés proteger de eso. Haciendo todo lo legal posible y hasta ahí. Y ver, he tenido muchos escraches y que, bueno, realmente en la justicia no hay forma de defenderse de eso. Pero bueno, es como que empezás a convivir con eso. Bueno, es parte de mi trabajo, sé qué va a pasar y cuando sea algo importante se verá en la justicia. Como que con el paso del tiempo lo tomé por ese lado. En algunas causas me generó mucho, sobre todo por cómo soy y la gente que me conoce y que me escucha sabe cuál es mi mensaje que doy y que vos ya me decís. Creo que el que más me afectó en el tiempo fue cuando me dijeron misógino y que ejercía violencia mediática contra las mujeres. Creo que eso fue lo más duro porque fue muy injusto lo que pusieron viniendo desde una página oficial, haciéndose ecos otros medios también de eso, sin haberme hablado conmigo, yo teniendo registro de lo que había dicho y eso sí me afectó. Pero fue el momento que dije, bueno, dejo de verlo que bloqueé a todo el sector que pudiera ver eso y dije, el día que pase algo será en la justicia y que no quiero que me afecte más porque yo sé que es lo que hago y sé que yo no soy eso. Claro, y eso de ser tan transparente, genuín y mostrarte tal cual sos, que sos el Johnny que está en tu casa, también sos en la radio, trae problemas a veces. Uno no cree que siendo genuino y haciendo las cosas de buena manera la gente lo va a tomar igual y dice, este está bancado por... No, yo creo que a veces hasta más riesgoso todavía porque hay cosas que se dicen que pueden molestar a cualquier persona y a veces tienen poder. Me ha pasado, he tenido situaciones como ya lo habrán visto, he tenido situaciones que me han quemado la radio por exponer también a personas que se estaban pasando mal en una situación X. He tenido, bueno, un montón de situaciones por esto de no estar en, no sé, en un grupo o dentro de algún, de alguna forma protegido, ¿no? O esquivando los problemas porque seguramente te llegan muchas situaciones y uno quizás se deje. Hay muchas cosas que con el paso del tiempo aprendí que se pueden resolver al tener los contactos tratar de resolverlos sin que se haga, sin exponerlos tanto. A veces también por la persona porque eso es también es que por el paso de los años y la experiencia fue aprender a cómo hacer que una, algo tome estado público. Los pasos previos antes de eso. Que antes por ahí al no saberlo iba primero al aire y después armaba todo un lío que se podía ver resuelto de otra forma. Así que ahora trato como, casi como modo de abogado tratar de decir, bueno, a ver cómo podemos resolverlo y si vemos que no hay respuesta vamos al aire. Y bueno, muchas cosas se resuelven. Ni siquiera salen al aire pero me ocupo de hablar con las personas y que se resuelva por lo menos ayudar desde ese lado. Johnny, y volviendo a esta parte de que vos escuchás atentamente a todos tus oyentes creaste Jueves Retro y Viernes Toxic que da que hablar tela para cortar. ¿Qué pasa ahí cuando la gente te trae situaciones de la vida cotidiana y vos lo primero lograste instalarlas como una consigna que ya quedó establecida pero que después muchos en casa escuchando o en el auto se sienten identificados con esa historia. ¿Cómo lo manejas? Lo del Jueves Retro quedó porque cuando inició la radio era de los 80 y fue como sostener la base de ese inicio por eso un día es todo retro y de ahí surgieron un montón de cosas de recordar siempre me gustó eso y lo del Viernes Toxic o Toxic surgió con la idea de deshacer algunas cosas que estaban mal que estaban en todo esto de reconstruirse y todo esto que siempre hablamos siempre surgían temas o opiniones que por ahí se hacían hacia otras personas que yo digo acá hay algo que tenemos que trabajarlo desde siempre me gustó desde el lado del humor y de relajar de hablar los temas para avanzar y debatirlos también aparte y bueno empezamos con consignas de situaciones de la vida cotidiana que a ver detectemos que es lo que no está bien de esto y bueno después se fue transformando en un debate de historias que la gente empezó a confiar en mandarlas para para que la gente les diga a ver que estaba bien o si estaban tan narrados en lo que pensaban situaciones muy fuertes algunas que se logró que dejaran o sea situaciones hasta violentas podría decir que hicieron que tomar la decisión de dejar esa historia y de cortar y bueno entre todos como que hacer que se anime a salir de ahí o que eso no está bien y bueno de entre lo gracioso que a veces parece claro gracioso para los que están escuchando la historia como a ver qué pasó acá pero hay de todo hay otro que está medio ahí sufriendo también claro y la mayoría que lo manda es porque porque quiere que se exponerlo y que se arme que se pique como decías que se pique y después lo arreglamos pero les gusta así que por ahora se sostiene pero le surgió como esa idea de algo de lo que está tóxico desintoxicarlo después al final con algo bueno Johnny si no hubieses hecho radio que claramente el destino lo marcó para vos ¿te imaginaste en alguna otra situación haciendo otra cosa? hoy no me la verdad que no no sé qué haría pero siempre me gustaba aprender todo así que sé que si no estaría haciendo radio estaría arreglando algo o estaría haciendo algo de redes o siempre me gustaba aprender de todo de cualquier rubro así que desde lo que sea así que no me cierra nada y si tuvieras que coronar tu carrera y decir esta es la cerecita de la torta ¿cómo te gustaría que fuera? me gustaría ampliar un poco más llegar a otros lugares creo que es una meta donde esto que hoy pasa lo soñé en su momento dije me gustaría estar de esta manera y hacer esto y hacer lo que me gusta estar a la mañana y que escuchemos música que haya un poco de información y que ese ambiente es lo que yo quería que pasaran a la mañana acostumbrado a otros formatos de radio en la zona yo dije no yo voy por esto y quiero esto y si me elegían bien y si no bueno iba a seguir haciéndolo igual así que mi proyección es expandir un poco más para por una cuestión no sé porque me gustaría lograr esto también en otros lugares Johnny te agradecemos mucho por tu tiempo por haber aceptado la invitación a formar parte de este ciclo de personalidades de la comarca esperamos que lo hayas disfrutado me encantó y anotame por los premios por supuesto muchas gracias un gusto la verdad que muy cómodo la verdad felicitaciones por el por el proyecto y éxitos gracias Johnny pero la última pregunta tiene auspicio de nuestros amigos de chocolates lagopuelo los momentos dulces es lindo compartirlos y queremos que nos cuentes cuál fue el momento más dulce de tu semana el momento más dulce creo que fue antes de ayer antes de ayer fue que dentro de siempre en la semana llegamos muy tarde a casa y y encontrarse ese ratito con los chicos por ahí cuesta porque cada uno tiene sus actividades muchas y bueno ayer fue dije voy a compartir un día de semana viendo una película con Jan y creo que ese fue el momento más dulce de la semana me gustó bueno cambiá la rutina gracias Johnny gracias a vos buenísimo Johnny un genio no le gusta la cámara Johnny ping pong de preguntas y respuestas comer o dormir dormir qué cosas te quitan el sueño los nervios pequeños placeres de la vida una siesta en el río a qué momento de tu vida volverías una y mil veces alguien que que entré a la radio un político que te gustaría entrevistar al presidente y alguien que no te interese no no siempre hay algo interesante para sacar de info de alguien tu lugar en el mundo el bolsón la comarca podría decir me gusta la comarca bárbaro Johnny buenísima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.